¡Hola! Bienvenidos a Cosiendo Puntadas, yo soy Sambra y hoy os voy a responder algunas preguntas que me hicisteis el otro día en una cajetilla que os puse en Instagram. Antes de nada, si todavía no me sigues, puedes hacerlo en mi Instagram de Cosiendo Puntadas, aquí en Youtube. Y si quieres apoyar esta cuenta para que siga creando contenido, puedes darle like o suscribirte al canal y activar la campanita para que Youtube te avise cuando suba un nuevo vídeo. Antes te hubiera contestado un sí rotundo porque yo quería ser diseñadora. Fin. Ahora te contesto que no está en mis planes por el momento crear una marca de ropa, porque estoy creando una marca personal que se llama Cosiendo Puntadas. A medida que he ido pasando el tiempo y he podido ver y trabajar en las diversas áreas creativas del proceso de la creación de una prenda, hay otros ámbitos que me apasionan y quería crear algo que no solo me permitiera ejercer de diseñadora, sino también de patronista o costurera. Que esto es principalmente porque ya sabemos que cuando alguien quiere emprender, le toca realizar muchas otras áreas de una... Entonces creo que como siendo puntadas que vendo telas, hago patrones, hago encargos, enseño costura, etc. me permite ejercer todas estas áreas de una manera muy creativa y muy variada. Mi taller como tal actualmente está en Badalona. Es una habitación dentro de mi casa, que por cierto todavía hemos hecho room tour, porque no la he terminado, pero próximamente os prometo que colgaré un vídeo con cómo he organizado mi taller de costura. Es decir, no está abierto de cara al público, no es una tienda, no es un local, no. Es donde yo trabajo de manera privada. Porque al final mi negocio es un negocio online mayoritariamente, porque los patrones los vendo online, enseño costura por YouTube y vendo telas de manera online. Que os dejo por aquí en mi página web, por si queréis echarle un vistazo a todos los productos que tengo. Además, hago encargos de vestidos de invitada. Pueden ser encargos de manera online, pero sí que es verdad que si vives en Barcelona o alrededores, puedes desplazarte hasta aquí para que yo te coja los arreglos de ese vestido y no tengas que pagar a nadie para que te arregle o te acabe de ajustar lo que se necesite de ese vestido. Entonces, las pruebas presencialmente, si vives aquí y me haces un encargo de invitada, únicamente eso, sí que puedes desplazarte a mi taller y entonces yo realizo las pruebas de manera presencial. Pero si no, todo es vía online. Yo estudié diseño de moda en la universidad. Terminé hace como 8 años más o menos, que se dice pronto, y allí me enseñaron a coser, a hacer patrones, a diseñar, etc. Pero después he ido haciendo cursos online, aprendiendo mucho de libros y sobre todo de manera muy autodidacta y a base de prueba-error, que es como se aprende practicando. He trabajado como patronista en varias empresas, entonces he podido ver muchísimos tipos de cuerpo, cómo se tiene que hacer el patrón para que queden bien los arreglos, cómo mejorar un patrón ya hecho para adaptarlo a cada modelo, etc. Esto lo he contestado un poquito en la pregunta anterior, pero me voy a explayar un poco más. Sí, pero únicamente vestidos de invitada. He hecho un traje masculino también, que estoy muy contenta con el resultado, pero básicamente son vestidos de invitada para mujer. Antes sí que he realizado patrones casual por encargo, tipo camisas, sobrecamisas, blusas, faldas, etc. Pero entre que no puedes subir mucho el precio, porque al final estás compitiendo con monstruos del fast fashion, como son todas las cadenas que no hace falta que las nombre, porque ya sabéis cuáles son. Y al final te lleva el mismo tiempo. Es verdad que no son vestidos de invitada, que no son como tan complicados, son prendas más sencillas, pero al final también las tienes que arreglar, las tienes que ajustar a la persona. Entonces al final no compensaba. Era muchísimo trabajo para lo poco que podía cobrar por ello. Y al final eso se tiene que valorar. Con lo cual ahora lo único que hago por encargo son vestidos de invitada, que como ya he dicho pueden ser a distancia o de manera presencial, que son procesos súper artesanales y la gente los valora mucho más. Claro que sí, hace un par de semanitas que subí vídeos a YouTube, estoy subiendo dos semanales, así voy a seguir hasta que el cuerpo aguante. Espero que por muchísimo tiempo. Y eso a veces son más técnicos, a veces son menos técnicos, a veces son más fáciles, a veces son de hablar, a veces son tutoriales. Son todas las cositas relacionadas con la postura que yo creo que os puedo enseñar o aportar algo de valor. Le aconsejaría que tenga mucha paciencia, pero mucha, mucha, mucha paciencia. Con la práctica al final se consigue todo. De mejor o peor resultado, pero con la práctica se consigue todo. Y con más práctica se consigue mejorar ese resultado que quizás no te había salido tan bien. Además es que ahora la gente, me incluyo, o sea todo el mundo, todos tenemos muchísima información en muchísimas plataformas. Es que puedes sacar información de todos sitios, de YouTube, de TikTok, de Google, Reels de Instagram. O sea, hay muchísimas plataformas donde tú poder aprender a hacer muchísimas cosas. Ya no solo la postura, o sea, en muchísimas áreas en las que quieras aprender. Al final, ya que tienes tanta información al alcance, que años atrás no la teníamos, o sea, yo no tenía tantos vídeos para poder ver y aprender cómo se podía coser una crema y era invisible, yo solo lo podía leer en un libro y ya. Entonces hay que aprovechar esa información y practicar, que es lo único que nos queda a nosotros. Analizar lo que nos sirve y lo que no, y practicarlo. Y ponerlo en práctica y hacerlo una vez y hacerlo otra vez y hacerlo mil veces hasta que te va saliendo cada vez mejor. Bueno, creo que haré un vídeo explicando solo esto, porque tiene tela. La verdad que organizarse, es que ya no solo hablando de postura, en cualquier ámbito de tu vida, para mí es un reto, porque yo era muy desorganizada. Entonces, es algo que o llevo súper bien y al día, o me vuelvo loca. Ya os digo que ya me explayaré en otro vídeo, explicando quizás cada una de las herramientas, si os interesa que explique exactamente cómo me organizo. Bueno, me lo ponéis en comentarios si os apetece un vídeo así. Pero bueno, que sepáis que mis tres pilares de herramientas en cuanto a la organización, serían Notion, Google Calendar y Google Drive. Y dentro de este Google Drive, muchísimos excels, muchísimos. Bueno, como no tiene nada que ver con la postura esta pregunta, porque mi película favorita no tiene nada que ver con la postura, voy a contestar cuál es mi película favorita, y cuál es mi película favorita relacionada con la moda, la postura y todo este tema. Mi saga favorita es Harry Potter. Soy muy fan de todo este universo, y en concreto la favoritísima es la quinta, que es la Oredón del Fénix. Y después, película relacionada con la postura, creo que es muy típica, la ha visto todo el mundo y si no la habéis visto, os la súper recomiendo, porque además es muy guay. Pues básicamente soy muy consumidora de redes, o sea, Instagram y TikTok, estoy cada día ahí bajando en el feed interminable. Y también soy muy fan de Pinterest. A ver, el primer consejo sería que no te guíes por el color o por el estampado. Eso es algo que hacía yo cuando empecé a coser, y es un súper error, porque cuando no tenía ni idea de telas, yo cogía una tela porque me gustaba el color, me gustaban los dibujos, me gustaba el estampado, lo que sea. Y quizás las características de esa tela no cuadraban con el proyecto que yo quería hacer. Entonces, la caída, la impermeabilidad, el grosor o la elasticidad son factores que tenéis que tener en cuenta para cualquier proyecto que hagáis. Porque no es lo mismo querer hacer una falda fluida y escoger una loneta, que es una tela súper rígida y de fluido, no os va a quedar absolutamente nada, estaréis haciendo unos volantes y los volantes van a quedar así, a coger quizás una viscosa o un crepe o una gasa, por ejemplo, que al final los volantes os van a quedar fluidos. Si no sabéis de telas, preguntad muchísimo antes de comprar, sobre todo vía online. Enviar mails, ser pesados por Instagram o por donde haga falta y explicarle el proyecto que queréis hacer si esa tela os iría adecuada. Seguro que os recomiendan otras telas si esa tela os iría adecuada para ese proyecto. Y si vais a comprar de manera presencial, entonces ya sí que podréis tocar, ver caídas, etcétera, 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 pero siempre preguntad si no tenéis mucha idea de este tema. Si os interesa y os llama la atención, ponérmelo en comentarios y puedo hacer un vídeo únicamente hablando de telas, propiedades de telas, para qué sirve cada tejido, etcétera. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho, le deis a like, suscríbeos al canal si queréis y nos seguidnos viendo por aquí y en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por quedaros. ¡Chao!